Hoy te enseño a hacer este bizcocho de naranja súper esponjoso. Forra la base del molde con papel de horno, engrasa las paredes con un poco de mantequilla y coloca unas tiras de papel. En dos bols diferentes separa claras y yemas y añade dos claras extra. Añade una pizca de sal y monta las claras junto con la mitad del azúcar hasta alcanzar el punto de nieve. A las yemas añádeles el resto del azúcar y bate hasta blanquear. Incorpora la ralladura de naranja, de limón, el aceite, el zumo de naranja y también el zumo de limón y bate de nuevo hasta integrar. Tamiza la harina junto con la levadura química y vuelve a batir. Incorpora las claras a las yemas poco a poco y con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el molde y hornea a 160 grados durante 1 hora y 10 minutos. Pincha con un palillo y desmolda. Retira con cuidado el papel y mira que esponjoso queda, una maravilla. Te he dejado un truco en la descripción.